Sobre la obra pública en Catamayo, así opina la ciudadanía. Nosotros le deseamos el mejor de los éxitos a la señora alcaldesa y esperamos que siga trabajando con esa misma entrega, con ese mismo ahínco que lo ha venido haciendo hasta aquí y que todo vaya en beneficio de quienes habitamos en este hermoso cantón Catamayo. Yo le doy mis debidos agradecimientos a la señora alcaldesa porque es de una persona que se ha preocupado del adulto mayor, de los discapacitados. Janet Guerrero Lusuriaga ha priorizado al ser humano en todos sus aspectos, obras que generan el buen vivir, el desarrollo social y comunitario del cantón y sus parroquias.